En junio de este año un rayo cayó a la imagen del Cristo y se quemó por completo. Desde entonces se conformó una comisión especial para trabajar en contar con una nueva. En primera instancia se dio que se trabajara de la mano con la Asociación de Desarrollo de San Rafael Norte. Por ello se reunieron y luego en la asamblea se presentó el proyecto en sí para que la agrupación lo pudiera gestionar. Según dijo Marco William Granados, coordinador de la comisión, se dio un primer paso. El trabajo principal que había que hacer era que había que presentar el proyecto al plan de trabajo de la Asociación de Desarrollo de San Rafael Norte. Se presentó el 7 de octubre en la asamblea de la Asociación de Desarrollo. Fue aprobado, pero una asamblea de asociaciones dura un mes para ser ratificada su aprobación, o sea, para que nadie se oponga al plan de trabajo. Y entonces ya pasó noviembre, estamos hablando de hace apenas un mes, ya quedó totalmente aprobado el plan de trabajo. Y entonces, para decirlo de alguna forma, hasta esta semana volvimos otra vez a tener contacto con el propietario, en este momento el dueño de la propiedad donde estaba la imagen, para empezar a trabajar. Simultáneamente se continuaron con las negociaciones con los dueños de la propiedad para una posible compra, lo cual aún no se concreta. Y es que si esto no se da, no se puede realizar ningún proyecto de mejoramiento. Para restaurarla, para volverla a hacer, hay que tener la propiedad a nombre de una asociación o de alguien que el gobierno pueda invertir, porque no podemos culpar a la municipalidad que no invierta, al gobierno que no invierta si no puede invertir en entidades privadas, tiene que ser algo público. Entonces, por eso es que se quiere trabajar, para que la propiedad pase a nombre de la Asociación de Desarrollo Comunal de San Rafael Norte. Estamos trabajando. En realidad, yo soy sincero, estábamos muy optimistas, porque don Rafa Fonseca es una persona, digamos, con la cual se puede dialogar, teníamos mucha esperanza con él. Ahora él nos comunica que está teniendo un poquito de, no dificultad, sino que tiene que hacer diálogo familiar, la empresa es familiar, la que él tiene. La intención es la defensa y restauración de la imagen. Se piensa en la compra de la propiedad para proteger las nacientes y que en ningún momento se concrete un tajo en el sitio. Luego se restaure y se construya una nueva imagen. La intención es hacer un proyecto ecoturístico ahí. Se pretende comprar las dos hectáreas donde está la piedra, o bien las 44 hectáreas, donde se podría realizar un proyecto más grande. En total se tendría que invertir 280 millones de colones y para ello, la asociación presentaría la propuesta ante Dinadeco. A presentar la documentación a Dinadeco, para que Dinadeco nos ayude a financiar la compra, sea de dos hectáreas donde está la piedra, o sea del proyecto en sí grande, que es el área ecoturística que queremos montar, que es de 44 hectáreas. O sea, nosotros estamos con la mira, primero a un escalón y después al grande. Queremos hacer de esa, la entrada a San Isidro del General, un lugar ecoturístico. Entonces la Asociación de Desarrollo tiene ese proyecto, yo se lo había redactado, lo presenté y el plan de trabajo de la asociación, está claro que el proyecto son 44 hectáreas, con un costo aproximado, en ese momento, de 280 millones de colones. La adquisición y la construcción en primera etapa de una capilla y una imagen de Jesús encima. En la comisión saben que no es fácil, pero que se mantendrán en la lucha para darle al pueblo nuevamente esta imagen, que daba la bienvenida a todos en la zona sur.